Las Secretarías de Educación, de Salud, de Cultura, Recreación y Deporte y de Integración Social hicieron un balance de 2013 de la gestión social orientada a la primera infancia. Aquí les presentamos una síntesis. Son 4.430 nuevos cupos para niñas y niños de las zonas más vulnerables de Bogotá que abrieron su espacio a través de los centros ACUNAR. Tenemos alrededor de 60.000 niños y niñas vinculados a los jardines infantiles que son alrededor de 390. Hemos abierto 34 en los últimos tres meses. La mortalidad materna disminuyó del 36.7% en 2011 a 25.8% en 2013. La tasa de muerte perinatal pasó de 33.8% en 2011 a 15.8% durante este año. Que nosotros encontramos 2011 estaba en 11.5% la mortalidad infantil, o sea menores de un año y en este momento lo que llevamos mes de octubre, nosotros ya estábamos en 9.9%. 63.000 niños se están recibiendo en la educación pública, arte y deporte de manera sistemática en su currículum. En educación 63.807 niñas y niños de Prejardín y Transición fueron matriculados en instituciones educativas del distrito. Se han incorporado 1.820 niños y niñas con discapacidad de educación inicial. Eso significa hacerle un pari a la segregación de las personas con discapacidad desde la primera infancia y vincularlas a los escenarios educativos. Hemos llegado también a 1.537 niños y niñas víctimas de conflicto armado. 1.127 niñas y niños entre 3 y 5 años recibieron alimentos calientes en los colegios donde no hay comedores escolares.